¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog de Copa, pospartido del Sporting 2 Rayo Vallecano 0. Quiero empezar el año con alegría, quiero empezar el año con potencia, estamos en 2023. Feliz año a todos y mínimo, pues ya que pasamos de Copa contra un Primera, que además juega muy bien a fútbol, vamos a por los 2023 me gusta, ¿vale? No pido más, 2023, simple. Como siempre, agradecidos a todos los que os pasáis por aquí, a todos los que comentáis, participáis, compartís y quiero deciros que si usáis redes sociales, además de YouTube, si usáis Twitch, Instagram o Twitter, pues tenéis sorteos activos, os dejaré links abajo en el primer comentario, en Twitter regalaré una camiseta a la mítica de Adidas, de 1986, la que uso yo, en Instagram otra y en Twitch o 3-3, o sea que eso ya depende de vosotros, ¿vale? Los ganadores se dirán el 6 de enero, así que si queréis participar, yo ahí os lo dejo, ¿vale? Son los Reyes Magos, que trae por aquí tu tío. Vamos con el pospartido. Arranca 2023 y yo ya estaba todo preocupado, digo, verás, ya nos van a joder el primer partido en el templo, llega el Rayo Vallecano, que repito, tienen para mí un equipo muy, muy, muy chingón, juegan muy bien, tienen jugadores muy interesantes, Trejo y Sipalazón, el Álvaro Esti, hay jugadorinos ahí que la mueven muy bien, además también sonaba que podía llegar a debutar el RDC, Falcao, o sea, hay un equipo que en primera está haciéndolo muy bien, si no me equivoco van octavos y que juega muy bien a fútbol, un equipo que este año, si no me equivoco, ganó el Real Madrid, entre otros partidos, o sea que, bueno, un equipo inserio. Y, pues, ayer Abelardo, la verdad que para mí, hizo el planteamiento perfecto del partido para ganar, o sea, no pudo hacer mucho más. Realmente planteó un sistema que no habíamos visto con él, que yo recuerde, hasta esta fecha, que fue un 5-4-1 más o menos, salió brutal. También hay que decir que, bueno, vamos a decir la mención especial a Uros Milovanovich, porque, ¿qué dices? Lleva dos partidos de Copa jugando titular y lleva cuatro goles. Creo que sale a gol cada setenta y algo minutos o algo así. Ahora mismo tengo unos números completamente de locos, que siga así, porque nos viene de puta madre, pues era a lo mejor uno de los primeros fichajes de enero, ¿vale? Vamos a decirlo de esa forma, porque ya sabéis que no viene participando mucho, pero lo que está jugando últimamente a mí, personalmente, no es a ti, no es a ti, no es a ti, pero a mí me está gustando. Bueno, lo que hablamos, salió el Pitu con una defensa de 5, además un poco peculiar, salía con Guillermo Rosas del lateral carrilero y Cote, lateral carrilero también por la izquierda, y luego salía con Insua, Bruno y Grajera pivotando de central derecho de una forma muy interesante, que además jugó muy bien. Luego en el centro del campo salió con Nacho Martín y Rivera, y luego arriba estaba Milovanovich, digamos de referencia, y Otero junto con Aitor, un poco pues como de extremos media puntas, no sé, por fuera, por dentro, iban un poco moviéndose según se necesitara. La verdad que, bueno, el planteamiento fue, el balón principalmente era para el rayo, el rayo pues que hiciese con él lo que quisiera, y sí que es verdad que nada más empezaba el partido, como al segundo 10, pues ya tuvieron la primera bastante clara. La libramos, por suerte, ah, bueno, salió Mariño también en la portería, que hizo rotación, está jugando Pichu en liga, y jugó Mariño en copa, que por cierto, en paréntesis, no sé si nos lo ventilará la Almería, andaba una noticia por ahí rondando, yo no sé si lo llevará la Almería de Rubí, por lo visto, no sé, algo ley, no me hagáis mucho caso, igual fue un fake que me jalé, porque, bueno, puede ser. Por cierto, paréntesis, quiero que veáis este vídeo. ¡Vamos, vamos, vamos, papá! ¡Bravo! ¡Mau! ¡Mau,ைcho! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Chau! El trabajo, la humildad, la constancia da que podemos ganar a un equipo teóricamente superior. Pero esto es entrenar a diario, competir a diario, cuidarnos, todo, todo y haremos cosas buenas y grandes. Enhorabuena. Era lesión, molestia, no sé realmente hasta qué punto, vamos, te jodió que no puedo atar el viernes. Pero bueno, que entró Pedro y lo de Pedro ayer fue una puta masterclass. O sea, Pedro ayer, bueno, exagerado. Para mí Milovanovich hizo un partidazo porque metió dos goles. Además dos goles bastante poco habituales porque no estamos acostumbrados a ver goles con zurda del delantero centro y mucho menos de cabeza. Y luego además Pedro, pues eso, que hizo un partidazo brutal. La primera parte sí que fue más que nada, pues eso, tuvimos una de cabeza de Bruno, si no me equivoco. También tuvimos por ahí alguna ocasión de un tiro de Aitor que hizo una buena volada el portero. Hubo ocasiones, la verdad que el rayo para mí no nos creó nada especialmente peligroso. Un tiro desde fuera del área que salió por poco, pero bueno, simple. En la segunda parte empezó a funcionar la maquinaria, empezó a carburar todo y bueno, pues en una jugada por lo menos llega a línea a fondo Otero, mete el pase atrás y Uros Milovanovich sin ángulo de nada. Sin mirar a portería, gírase sobre sí mismo, saca un zurriagazo con la zurda con la suerte de que rebota en uno y va para adentro. Oye, suerte y llamarlo como quieras, pero tiró muy bien, tiró potente porque aún pegando en uno entró bien a portería, perfecto. Luego también tuvimos cambios en los cuales vimos que entraron Jordan Carrillo y Keipo, que Jordan Carrillo también ayer cuando entró hizo una revolución cojonuda. También debutó Jonathan Varane, bueno, bien, yo creo que bastante bien. Y también acabó entrando Jordi Pola porque según dijo Pitú en rueda de prensa, Grajera como que debió tener alguna molestia o sobrecarga o lo que fuera. Y entonces pues para evitar problemas mayores entró Jordi Pola, o sea que bueno, debutó Jonathan Varane, volvió a jugar Jordi Pola, tuvo muchos minutos Nacho Martín, que hizo un partido bastante de puta madre. Cote Luby muy bien, tirando muchos centros. Bueno, yo creo que el tema ayer, no solo el ganar, sino que ganes a un rayo con un sistema que no estábamos acostumbrados a ver y sobre todo haciendo una portería cero, siendo muy sólido atrás. No vi ninguna ocasión que digamos, hostia, que librada, hostia, que librada más gorda, excepto la del principio del todo, que pues era un poco la caraja inicial. Cambió el Sporting, sí que Luby pues eso, una jugada también de Pedro que se la fuma un poco tirada en el palo, pero es que tenía a Guille Rosa solo a la derecha, pero bueno, se la zumbó, se la zumbó. Luego otra que hizo, bueno, el Milovanovich, un melón que tiraron para allá, controló la bajola, regateó como a 3 o 4 y acabó tirando cruzada. Pero de verdad, el Guajesi, ya te digo, el Serviu, no sé, Bilu bien, joder, pasar una isla ahí arriba y tener que buscarse la vida, para mí hizo lo muy bien. Y ya digo, en el segundo gol dio una falta brutal que, bueno, previamente, fuerza la, si no me equivoco, Jordan Carrillo, que Jordan Carrillo, repito, entró y dio mucha soltura. Y luego, bueno, agarró esa falta a Pedrín, metió un bombazo de la Virgen, larguero abajo y en el rebote, pues de cabeza, perfecto Milovanovich, colocándole al palo a otro lado y que el portero no pudiese llegar de ninguna forma. Espectacular empezar el año así. Sí, sinceramente, veníamos hablando, pues, otros partidos que el Sporting iba jugando bien, pero que no acababa de meter, que no acababa de tal, que no conseguimos dejar portero a cero, que nos marcaban muy fácil, que era complicado sacar puntos. Pero, joder, es que de verdad, si conseguimos jugar de esta forma contra el Levante el viernes, yo creo que, madre mía, malo será no ganar el partido. Incluso si seguimos con esta línea, tío, que el equipo compitió muy bien contra un equipazo, que es que el Rey Vallecano luego acabó metiendo a Isi Palazón, acabó metiendo a Trejo. O sea, sacó a Camello, sacó toda la pólvora y no nos consiguieron generar peligro. Guillermo Rosas también ayer secó exagerado, Álvaro hizo un partidazo arriba-bajo, arriba-bajo, bueno, brutal, marchó con él en bolsillo. 17.000 personas, 17.400 creo, en el templo un martes a las 9 de la noche, que para encima rascaba bastante el frío. Poco se está hablando. Fuera al campo antes del partido, encontremos unos chavales del Atlético de Madrid que vienen hoy, o sea, que vienen a ver hoy el Oviedo contra el Atleti y llegaron un día antes y dijeron, joder, pues vamos a ir hasta el Moli y vemos el partido del Sporting también. Y dijeronme que no ellos vendieron entraes porque que era partido de alto riesgo y que no pudieron conseguir sacar tres entraes, tres chorvos. Que no consiguen sacar tres entraes, que no ellos les quiso vender el Sporting, que les está aquí, es que no sé qué, pues no sé. Qué sé yo, que esos chavales se quedarían sin ver el partido. Y poco más que añadir, el sorteo será el sábado, me podéis dejar en comentarios quién os gustaría, ¿vale? De rival ahí para los octavos de final, todavía falten por jugarse partidos, hay jornada hoy de Copa. El viernes jugamos contra el Levante, en el Molinón, allí me tendréis. Y vuelvo a insistiros que participéis en el sorteo, que joder, oye, que os podéis llevar una cami del putu chill, free y sin que os jodan. Así que participa, que tieneslo ahí abajo en comentarios, y para participar, pues uno de los requisitos, ya que me sigas en Twitter y en Instagram y en Twitch. Tampoco hoy es muy difícil, quiero decirte, ¿sabes? Pero bueno, ahí os lo dejo. Y naguajinos, que feliz año otra vez, espero que os hayáis portado bien y que los Reyes Magos os traigan mucho. Y nos veremos, pues eso, en el pospartido del viernes, por aquí, o en los vídeos que vaya resubiendo, que tenéis aquí resubíos de modo Manager y de la Kings League y de 100.000 movides, o en los shorts, o en los reels, o en los posts, o en los tweets, si es que madre mía, o en los directos de Twitch, está en la sopa, me tenéis casi. Nada, muchas gracias por ver el vídeo, un abrazo muy fuerte, push a Sporting, vamos Pitu, de ahí para allá y... adelante y adelante.